Muy bien, ya está César Avialona con nosotros y estaremos hablando precisamente de algo relacionado con la nota anterior, aumento del 5% al fideicomiso de pensiones. César, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Bienvenido, ¿no le costó llegar al canal, César? No, muy bien, estamos de temprano aquí. A mí sí, batallé por más de dos horas. Pero bueno, entremos en materia. ¿Qué es el fideicomiso, César? Bueno, esta es una figura que se aprobó en el año 2006, una figura administrativa, la aprobó la Asamblea Legislativa, que consiste en que las AFP, Confía y Crecer, le compran al Estado certificado de inversión, que son títulos valores, digamos, papeles legales, que tienen valor, y le entrega a cambio dinero. Y el gobierno, con ese dinero, paga las pensiones de las personas pensionadas del sistema público, o sea, del Seguro Social y del INPE, y hace otros pagos, también de complementos de pensiones, que se aprobaron durante el gobierno de SACA y el gobierno de Flores. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué el gobierno le pide prestado a las AFP? Lo que sucedió fue que en el año 98, cuando surgieron las AFP, movieron a la gente a esas empresas, la gente que cotizaba en el Seguro Social y el INPE, la mayoría, pasaron allá. Y estas dos instituciones públicas se quedaron sin fondo suficiente para pagarle pensiones a sus pensionados. Claro, porque ya no percibían, ya no había tanto empleado a quien aplicarle ese... Correcto. La gente está cotizando en las AFP, y estas instituciones tienen que pagar pensiones a miles de gente. Entonces, hubo un endeudamiento fuerte entre el 2001 y el 2006, durante el gobierno de Arena, que aprobaron la privatización. Y a partir del 2007, con la reforma al fideicomiso, que se hizo en el 6, pero entró en vigencia en el 7, el endeudamiento ahora es con las AFP. O sea, desde el 2007, las AFP le están prestando al gobierno. Y el gobierno, a través de Hacienda, administra el dinero, antes con el Banco Multisectorial de Inversiones, ahora con Bande Sali, y de ahí lo pasa a las dos instituciones públicas, el INPE y el Seguro Social, para pagar esas pensiones. Y ya hay una deuda muy fuerte del gobierno con las AFP. Esta es una herencia de una quiebra de dos instituciones públicas en el tema de pensión, aprobada por una privatización en el gobierno de Calderón Sol, de Arena. Y luego ellos aprobaron este fideicomiso, porque se aprobó con los votos de Arena, del PCN y del PDC, en el año 2006. ¿Pudieran quebrar alguna ocasión las AFP? Es muy difícil, porque ellas manejan fondos, de las cotizaciones de la mayoría de la gente, ahí cotizan el 99%, y sacan su ganancia, a través de una comisión, que le cobran a los fondos de la gente. De ahí le cobran dinero, sacan su ganancia, y el resto lo invierten. Se lo prestan al gobierno o lo invierten en otra cosa. Bien, ahora hay un 5% que se le ha aumentado. Sí, se va a aprobar. O que se le quiere aumentar más bien. Parece que se puede aprobar, o hay una propuesta de aprobación. Consiste en lo siguiente, las AFP le prestan, ¿verdad? Pero hay un tope. Pueden llegar a deberle el Estado hasta el 45% de los fondos que tienen las AFP. El fideicomiso arrancó con un 30%. Podría llegar hasta un 30% la deuda de los fondos que manejan. Luego se subió a un 45%. En el año 2011 creo que se subió, porque es tanto lo que hay que pagar de pensión en el sistema público, y Hacienda no tiene los recursos. Entonces se echó mano de más dinero, y ahora se quiere subir a un 50%, porque ya hay dos AFP, las dos AFP mejor dicho ya prácticamente no pueden prestar, porque llegaron al tope de 45%. Y si no prestan, entonces no se podría pagar pensión de 100.000 personas jubiladas del sistema público. Una parte este mes y la otra el año que viene. Muy bien. Entonces, ojalá que se apruebe esta reforma, pero los que aprobaron el fideicomiso, que fueron la gente de Arena, no quieren aumentar el tope. Hay que subir el tope para pagar pensión, pero sobre todo aprobar la reforma al sistema para ponerle fin a este endeudamiento. Por supuesto. Y bueno, habría que analizar por qué no quieren dar su voto para esta reforma si están interesados en un caos político en el país. Pero bien, se aprueba con 43, vamos a ver si mañana se aprueba. Vamos a ver. Muy bien, te cuento César que la Lotería Nacional de Beneficencia realizó el sorteo número 65. El primer premio de 100.000 dólares fue para el número 17196, vendido en la agencia POPA. El segundo lugar con 20.000 dólares fue para el número 24141, vendido en la agencia San Salvador. Y el tercer premio de 10.000 dólares fue para el billete número 48626, vendido en la agencia POPA. Felicidades a los afortunados ganadores. Pausa y volvemos.